¿Cómo la están pasando? ¿Dónde está el tercer año? Una mano arriba Quiero que lo pasen de lo lindo esta noche Bienvenidos queridos amigos Recién empieza la fiesta Así que vamos a aprovecharla toda esta linda noche Esto suena así para todos ustedes El tema promocional del grupo Travesura Con mucho cariño para el tercer año de la NAPOL ¡Suena! Esto se llama No Dejen de Bailar para todos ustedes Con mucho cariño Viendoeslacosa.com Y todo con las palmas arriba Que suenen las palmas ¡Cumbias! ¡Muévete con travesura! ¡Síguelo! Tú eres tu cuerpo con sensualidad Toda la gente se pone a mirar Baila y baila y estoy embrujado Tú todos los ritmos los sabes llevar Cuando te miro me pongo a soñar Quiero tenerte bailando a mi lado No dejes de bailar No dejes de bailar Sigo muy ante todo ese sexy movimiento No dejes de bailar De bailar El ritmo travesura mami Lo llevas por ti No dejes de bailar 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 No dejes de bailar, de bailar Sigo muy atento a ese sexy movimiento No dejes de bailar, de bailar El ritmo travesura, mami, lo llevas por mí Te mueves tan solo, no dejes nunca de bailar Una vez más No dejes de bailar, de bailar Sigo muy atento a ese sexy movimiento No dejes de bailar, de bailar El ritmo travesura, mami, lo llevas por mí Te mueves tan solo, no dejes nunca de bailar No dejes de bailar No dejes nunca de bailar ¿Cómo la están pasando esta noche? ¿Dónde está la gente? ¡Ale eres una mano arriba!